El 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. Esto es una iniciativa que surge en 2014 por parte de Eslovenia para celebrar el día del nacimiento de un apicultor muy conocido porque es un país de mucha tradición apícola y la Organización de Naciones Unidas lo establece este día con la intención de que se divulgue y se tome conciencia sobre la importancia de los polinizadores, no solamente la abeja doméstica sino todos los polinizadores en la producción de alimentos en este rol tan fundamental que tienen para que todas las especies vegetales produzcan frutos y semillas en su interior. La Universidad de Río Cuarto se une a este día en la celebración ¿Qué actividades se van a estar realizando? Bueno, actividades puntuales del día 20 no vamos a realizar pero vamos a estar visitando distintos centros educativos durante la semana que viene y la próxima que hemos recibido de parte de las maestras, las docentes invitación a mostrar en las infancias el valor de las abejas que producen, cómo se trabajan y bueno, vamos a estar recorriendo estas instituciones educativas. Además se van a estar haciendo una campaña por redes sociales Sí, la campaña por redes sociales de todas las redes de la universidad y a nivel país se hacen en distintos lugares del país distintas actividades y hacer hincapié en esta función de estos insectos como polinizadores y cómo influye en la producción de alimentos y también en la restauración de los ecosistemas porque esta labor polinizadora tiene la... su función primordial es la semilla sin la cual, si no se produce la semilla no hay reproducción del vegetal y tengamos en cuenta que los vegetales son los productores primarios dentro de la cadena trófica son los únicos que pueden producir su propio alimento a través de la luz y la fotosíntesis y dependemos de esa producción primaria para la alimentación de todo el resto de los seres vivos. O sea que la comunidad tiene que estar atenta a estas actividades para tomar conciencia y cuidar las abejas Sí, yo creo que en los últimos años se demuestra esa conciencia porque hemos tenido muchas instancias donde nos han consultado para rescatar enjambres de abejas incluso panales de avispas como Atí que a veces la gente no lo asocia con la miel y les tienen miedo a la picadura que es lógico y hemos salido a rescatar esos insectos también porque todos importan no solamente la abeja que produce miel todos estos seres vivos que hacen a nuestros ecosistemas son importantes y en eso vemos que hay en la ciudadanía un mayor compromiso, conocimiento y bueno, nos llaman para rescatarlos así que eso nos da mucha alegría por un lado y compromiso por otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!